...porque miren lo que dice la siguiente noticia. En tan solo 24 horas, así resolvería Trump la invasión rusa de Ucrania. En plena campaña electoral, el expresidente promete resolver el conflicto en un solo día. En tan solo un día, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, saca pecho y promete que si sale vencedor de las próximas elecciones presidenciales del 2024, resolverá la guerra. En cuestión de 24 horas, Moscú y Kiev estarán firmando la paz. Si no se resuelve, lo tendré resuelto en 24 horas Zelensky y con Putin y será una negociación muy fácil. Eso sí, Trump se guarda unas bajo la manca o directamente no es capaz de informar de cómo lo haría así, que aseguró durante la entrevista que, pero no quiero decirles que es porque entonces no puede usar esa negociación. Es más, ni siquiera insinuó cuál sería su estrategia de la negociación. Con todo Trump, ha reconocido que aún queda más de un año y medio hasta que se celebre las elecciones en Estados Unidos, previstas para noviembre de 2024, con lo que sería extraño que no ocurriera algo que frenara la guerra. La clave es que la guerra debe detenerse ahora, porque Ucrania está siendo arrasada. Ha severado el expresidente Trump, quien ya en anteriores ocasiones ha señalado que en caso de estar él al frente de la administración estadounidense, no habría habido invasión rusa a Ucrania, pues se lleva muy bien con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pues esto es lo que dice Donald Trump, y yo creo que tiene razón. Si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos, amigo, seguramente que no hubiera habido ni siquiera guerra. No es que vaya a resolver la guerra, sino no hubiera habido guerra. Porque ya le digo yo, que si hubiera ganado Hillary Clinton, la guerra de Ucrania no hubiera sido en el 2022. Hubiera sido justo después de llegar los demócratas al poder. Pero en este caso, esos cuatro años de Trump, pues lo pararon. Señor Victoria, vamos a conectar con Hugo Bacha, pero le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Donald Trump está tan seguro de que no iba a haber guerra si él hubiera estado como presidente del gobierno de Estados Unidos? Esto que insinúa Donald Trump es la relación directa de intereses demócratas con Ucrania que han provocado este conflicto, o que son parte de las causas de este conflicto. Lógicamente, el gran provocador del conflicto es quien invade, ¿no? Pero ¿puede ser una casa que provocara la invasión de Ucrania? Hombre, yo creo que existe una estrecha amistad, o por lo menos amistad, bastante valedera entre el señor Trump y Putin. Ahora bien, más importante que eso, si hubiera habido guerra o no hubiera habido guerra, en el caso de que Trump hubiera sido presidente, es decir que puede acabar con esta guerra en 24 horas. ¿Sabes cómo puede acabar con esta guerra en 24 horas? Entregándole Texas a los rusos. Es que es la única forma en 24 horas de acabar con esta guerra. Lo demás es una ensoñación del señor Trump. Pero, por ejemplo, si, imaginemos, si en Tijuana los rusos fueran a poner una base con misiles atómicos... No, 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 es entregarle ese todo el Estado, mire, quédese con ese Estado. Pero si se hubiera dado ese caso, porque, por ejemplo, en Cuba ya se pasó la crisis de los misiles, pero si se pone una base nuclear en Tijuana rusa, ¿cuánto tardaría Estados Unidos en invadir México? Si no, 24 horas, 24 horas. No sé si tenemos al otro de Sky, a Hugo Hacha, para hablar de este tema. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, un verdadero placer. Don Hugo, quería preguntarle por esta aseveración de Donald Trump, que dice que en tan solo 24 horas él sería capaz de acabar con la guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación? Bueno, primero que nada que creo que como una proposición exclusivamente perteneciente al marco de lo teórico, ¿quién no quisiera que la guerra de Ucrania pudiera terminarse en 24 horas? Hombre, desde la perspectiva humanitaria sería un camino soñado. El presidente Trump hace una serie de aseveraciones que creo tienen mucho que ver con cómo se va calentando el ambiente con rumbo a las primarias. Habla de una situación desde el punto de vista de una especie de as bajo la manga que él tendría y que se reserva y no desea ser público, y resalta que tiene una muy buena relación con el señor Vladimir Putin. Vuelvo a reiterar, creo que esto tiene mucho más que ver con la situación de las primarias, con medidas que están siendo en este momento, que están haciendo hechas públicas. Un ejemplo es el anuncio del gobernador de California, el señor Newsom, de controlar los precios de los hidrocarburos, sobre todo de la gasolina, en ese estado como una forma de proteger al consumidor. Hacen al ambiente político-electoral de los Estados Unidos más que a un potencial final hipotético del conflicto en Ucrania. Don Hugo, voy a darle una vuelta a la pregunta, para ver si avanzamos con esto de Trump. ¿Puede ser que Donald Trump se refiriera, cuando dice que pararía la guerra en 24 horas, a los intereses explícitos del Partido Demócrata en esa guerra? ¿Por ejemplo, los intereses de la familia Biden en Ucrania? ¿O los intereses de un señor que se llama Soros, que le ha ayudado mucho en su campaña en Ucrania? Ucrania tiene un sinfín de problemas. No vamos a descubrir hoy en día el grado de altísima corrupción que se tenía al más alto nivel del gobierno y de la élite económico-financiera en ese país. No vamos a descubrir hoy en día el nombre de Burisma y la relación que tenía con esta empresa el hijo del presidente de los Estados Unidos. Pero hay otro lado de esta conversación que tiene que ver con principios esenciales del derecho internacional público, integridad territorial, que tienen que ver con elecciones que se hicieron muy malas en el seno de la propia Unión Europea, las opciones que hizo la señora Merkel debilitando y mucho a Alemania y a la ecuación de seguridad por energía que significó Nord Stream. Creo que son muchos factores de los cuales el señor Trump, hay que reconocérselo, cuando estaba en la presidencia fue muy duro al reprocharle estas actitudes, sobre todo a la Alemania de Merkel y Schultz, pero que no sé hasta dónde tendrían una posibilidad objetiva de un fin del conflicto en tan corto plazo. Que si creo es posible que una administración más firme pudiera poner a Rusia en una posición que la obligara a un acortamiento del conflicto, es factible, pero aún sigue perteneciendo al rubro de lo hipotético. Don Hugo, teniendo aquí voy a aprovechar para leerle la siguiente noticia y que nos diga su opinión. Bueno, dice lo siguiente, Trump reacciona a las investigaciones en su contra y dice que es una nueva forma de hacer trampas en las elecciones. El expresidente de los Estados Unidos ha considerado que las recientes acusaciones en su contra son una nueva forma de hacer trampas en las elecciones, según ha declarado en una entrevista en Fox News. El exmandatario, que está siendo investigado por presuntamente sobornar al artista Bruno Storny Daniels, alertó de que su detención sería inminente e incluso fijó su posible arresto para el pasado martes. Algo que finalmente no ocurrió. ¿Puede ser que tenga razón Donald Trump que estén utilizando un caso judicial cogido con alambres para que no se vuelva a presentar como presidente de los Estados Unidos y para que sea ya el fin político de él? Bea, desgraciadamente, y en esto hay que ser absolutamente equilibrado, los antecedentes le dan un grado de razón al expresidente Trump. El dossier Mueller, que terminó exonerando a Donald Trump, esto hay que decirlo claramente porque esto no es una posición partidaria, es un reporte oficial del más alto organismo de investigación del gobierno federal de los Estados Unidos avalado por el Congreso, estableció que el dossier Steele, que las acusaciones de las orgías en Moscú, que el tema de la cuestión de la interferencia directa en el tema de las elecciones, había que por lo menos haberlo tomado de una forma más responsable y no proceder al empleo arbitrario del sistema de justicia norteamericano. En ese lado yo creo que hay que darle la derecha al presidente Trump, que vuelvo a repetir, hace un uso, creo yo, brillante a partir de su equipo de campaña de esto como un factor frente a unas primarias a donde figuras como el gobernador de la Florida, el señor DeSantis, se están presentando como adversarios serios y a considerar. Señor, ya una última noticia que quiero que comente y que dice lo siguiente, dice, ¿tiene DeSantis un plan B frente a Trump para las elecciones de los Estados Unidos? Le hago esa pregunta a usted, ¿cree que DeSantis puede ser el hombre fuerte que derroque en el partido republicano a Donald Trump o DeSantis con un tral potente se echaría a un lado? Vea, yo pienso que el gobernador DeSantis tiene ambiciones muy claras con respecto a la nominación presidencial. Por el otro lado, tiene un grado de popularidad dentro del Estado que haría su reelección casi una situación cantada. El tema hoy pasa por hacia dónde va a ir la campaña. Las encuestas parecen revelar que en lo que se llama el head-to-head, la composición de uno contra uno, DeSantis tiene mejores posibilidades de derrotar a una eventual candidatura del presidente Biden. Aquí vale la pena hacer una nota a pie de página. Dentro del Partido Demócrata aún hay voces como la que proponen al señor Newsom como una alternativa que dicen que frente a los muy bajos números de popularidad del presidente debería optarse por una nueva candidatura. Todo esto irá decantándose conforme avancen las primarias, pero vuelvo a reiterar, Trump tiene hoy como su principal factor de preocupación y de enfoque el cómo poder prevalecer y por lo menos debilitar una eventual y yo creo muy posible candidatura del señor DeSantis que en mi estimación lanzará y oficializará esta candidatura en breve tiempo. Pues don Hugo Bacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de América Directo. Un fuerte abrazo. Un verdadero placer a sus órdenes. Y yo quiero preguntar aquí a don Pablo Victoria. Don Pablo Victoria, estamos hablando de que Donald Trump se quiere presentar como próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando cuando intentan coger una artimaña jurídica para intentar directamente descartarle para esa carrera? ¿Creen usted que el Estado profundo será capaz de parar a Donald Trump y que será también Donald Trump capaz de sobrepesar o de sobreponerse a todas estas acusaciones de luchar contra el Estado profundo y además ganar en esas primarias con un hombre tan poderoso como Ete Santis? Bueno, yo pienso que el señor Trump cosechó muchos enemigos a lo largo de sus campañas políticas y a lo largo de sus cuatro años como presidente, entre otras razones porque Trump no es de las personas que usa un lenguaje diplomático, un lenguaje de estadista para manejar los asuntos internacionales de los Estados Unidos y tampoco los asuntos internos de los Estados Unidos. Él es una especie de bully en la presidencia y con eso se ganó muchísimos enemigos, entre ellos muchos gobiernos europeos. Ahora bien, en vista de que se han ganado tantas enemistades, pues conviene al Partido Demócrata que es su rival o el rival de los republicanos pues que lo enjuicien y le hagan cargo sobre el tema de los sobornos que le hizo a esa prostituta. Y yo creo que sí que hay una especie de conspiración, entre otras cosas, porque a mí sí me quedan serias dudas, muchísimas dudas de si efectivamente le robaron las elecciones la vez pasada. Y no porque haya pruebas exactas, fidedignas, fácticas que lo demuestren, sino porque también todas esas pruebas se pueden esconder entre ellos los votos por correo, que eso fue un verdadero desastre en los Estados Unidos y además porque también en algunos estados utilizaron estas máquinas, este software de Barcelona que ha sido utilizado en varios países hispanoamericanos, exactamente, donde también se han robado las elecciones porque han aparecido más votos, más votos, pucherazos. Nosotros les llamamos chocorazos, pero bueno, pucherazos, chocorazos. Y cabe esa tremenda sospecha, así que a mí no me extrañaría que fuera llevado a juicio para detener la campaña presidencial. En principio no, en principio no, no lo sabemos, no lo sabemos realmente, lo que se cocina por dentro. Sí, sí, eso ya lo sabemos, por ese tema ahora mismo no irá a juicio. No, en este momento no, pero puede que sí, pero puede que sí. Ahora, él tiene el 46% de ventaja porque este señor DeSantis solo tiene el 26% en las encuestas, de manera pues que, bueno, DeSantis es un serio rival, pero creo que en este momento Trump se lleva la partida. Usted me hablaba de pucherazos.